¡Se come con vergüenza! ¡El PAN que no se lucha! ¡Se come con vergüenza! Estamos en Coracora. Los maestros siguen en huelga. Y maestros luchando, también está educando. Y maestros luchando, también está educando. Maestros luchando, también está educando. ¡El PAN que no se lucha! ¡Se come con vergüenza! ¡El PAN que no se lucha! ¡Se come con vergüenza! ¡El PAN que no se lucha! ¡Se come con vergüenza! ¡El PAN que no se lucha! ¡Se come con vergüenza! Vuelga total en Coracora. Los profesores manifestando su protesta. ¡Viva a caer! ¡Made justa! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡La Ministra va a caer! ¡Líberte! ¡Líberte! ¡La ministra va a caer! ¡Líberte! La huelga es total aquí en Coracora, Parinacochas, Perú